¿Quién soy yo? Te busqué, te busqué por todo tu pueblo para hablarte, mujer, de lindas cosas. Cholita linda, flor de azúcar, no desprecias mi pobre amor, y aquel ron y el tabaco me consumen. Cholita linda, flor de azúcar, no desprecias mi pobre amor, y aquel ron y el tabaco me consumen. Te diré, te diré, que eres mi cielo, te diré, te diré, que eres mi amor. Porque eres una Cholita, la más hermosa entre todas, la reina de la fiesta cuando bailas. Porque eres una Cholita, la más hermosa entre todas, la reina de la fiesta cuando bailas. Te busqué, ¿dónde estás Cholita? Que el ron y el tabaco me consumen. Te diré, que eres mi cielo, te diré, que eres mi amor. Te busqué, te busqué por todo tu pueblo para hablarte, mujer, de lindas cosas. Cholita linda, flor de azúcar, no desprecias mi pobre amor, y aquel ron y el tabaco me consumen. Cholita linda, flor de azúcar, no desprecias mi pobre amor, y aquel ron y el tabaco me consumen. Te diré, te diré, que eres mi cielo, te diré, te diré, que eres mi amor. Porque eres una Cholita, la más hermosa entre todas, la reina de la fiesta cuando bailas. Porque eres una Cholita, la más hermosa entre todas, la reina de la fiesta cuando bailas. Ricardo Quintanilla, por el barrio Loreto, daquil Ceballos, por Huánuco, y todo el oriente. ¡Eso! Cholita, la más hermosa entre todas, la reina de la fiesta cuando bailas. Cholita, la más hermosa entre todas, la reina de la fiesta cuando bailas.